Se ha dicho que la relación con sus ahora ex suegros va de mal en peor Causó un gran impacto en mí y a partir de ahí me prometí a mi hija que algún día tendría que ser algo pobre Claramente cayeron de la gracia de la barranquillera A veces me veo a mí misma con mis propósitos haciendo lo mismo, intentando enseñarles lo mismo Atención señores que esto se puso bueno, Shakira no se cansa y la cantante le da donde más le duele a sus ex suegros Y es que mi gente ya yo me esperaba esto Desde que salieron las fotos de la mamá de Piqué en el concierto disfrutando a gusto con Clara Chia Demostrándonos a todos que ella ya sabía las andanzas de su hijo Señora Montserrat Bernabéu y todas las suegras del mundo, eso no se hace Si bien es cierto, Shakira y Gerard Piqué nunca sellaron su compromiso con una boda Pero su relación sentimental duró por más de una década Por lo que los bienes adquiridos durante ese tiempo vivido tendrán que ser repartidos Sin embargo, sus ex suegros se verían afectados con esta decisión La cantante colombiana sigue en el epicentro de la noticia Sabemos que está preparándose para comenzar su nueva vida en Miami Aunque el proceso legal por la custodia de sus hijos llegó a su fin Hay otros temas que también generaron conflicto y que incluso todavía no tendrían solución Aún no se ha definido la situación de algunas propiedades que tenían Shakira y Piqué cuando estaban juntos Muchos medios especializados en la farándula han seguido de cerca el proceso de negociación Ahora las periodistas del programa Mamarazis Divulgaron información acerca de la inmobiliaria que tendría a su cargo la venta de una de las propiedades Donde vivían la pareja en el país español La colombiana fijará ahora su residencia en Miami Mientras que Gerard Piqué vive en un piso en Barcelona con su actual pareja Clara Chía La tercera en discordia En un podcast las periodistas también hablaron de una propiedad que está a nombre de la cantante Pero sería la casa donde viven sus exsuegros La única sociedad que tienen Shakira y Gerard Piqué Es que son propietarios de tres casas La de la cantante, la de los padres de ella y la de los padres de Gerard Piqué La propiedad de los papás del exfutbolista hace parte del pleito legal entre Shakira y Gerard Piqué Es por eso que se estima que la casa salga a la venta Y los exsuegros de Shakira tendrían que desalojar dicho inmueble En otro contexto, al parecer que nuestra Chaki ya salió de la etapa de No fue culpa tuya ni tampoco mía Y está agarrando el toro por los cuernos Se acuerdan el partido de béisbol de Milan el hijo de Shakira Donde la cantante se topó con su exsuegra Y según Jordi Martín la madre de Gerard Piqué le restregó en la cara Que Clara Chiamarty es mejor, que es más educada y cariñosa Pues ahora Shakira les da donde más le duele Y patitas para que te tengo Por supuesto, esta información ha generado la reacción del público Y como era de esperarse Dejaron sus opiniones como Que paguen arriendo Pero es que todos vivían de ella como que me suena Y que Clarita tan buena les compre su casita ¿Crees que Shakira les deje la casa a sus suegros O decida ponerlos de patitas en la calle para venderla? Recuerda que este es el muro de la fama Suscríbete y dale like a este video Y no te olvides de visitar nuestros otros videos Para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo Y nos vemos en la próxima ocasión